Música Previo a la toma de protestas de las ocho delegaciones estatales de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, el presidente nacional de la Cana Sintra, Enrique Guillén Mondragón, dio a conocer que esa actividad es parte de un compromiso como parte del Plan de Desarrollo Regional, además de la creación de la Vicepresidencia para las Zonas Económicas Especiales. El objetivo de crear oportunidades para la pequeña y mediana industria involucrada en el sector energético y de comercio exterior. Conscientes de la situación económica que ha atravesado la entidad, las y los industriales de transformación, han asumido el compromiso de trabajar en favor de sus comunidades a través del fortalecimiento de los sectores productivos y la generación de empleos formales que se traducen en una mejor calidad de vida para las y los trabajadores y sus familias. Añadió que sus propuestas y posicionamientos han sido en favor de la industria de la transformación, por lo que se pronuncian por fortalecer el Estado de Derecho, eficienter el gasto público y contar con tarifas energéticas competitivas con mayor valor agregado. Por su parte, el presidente de la Canacintra en Jalapa, Juan Manuel García González, dijo que sus propuestas para esta zona son fortalecer el sector industrial, trabajar en propuestas aterrizadas con sus socios, que la mantienen como una cámara vigente y activa. Incrementar nuestra plantilla de socios, que tengan la gran confianza en esta institución, que es la cámara con mayor número de socios a nivel nacional y la más importante de Latinoamérica, que esa confianza que se tiene a nivel nacional se vea reflejada en esta delegación que es Jalapa. Añadió que el 30 de mayo se realizará el primer Foro de Seguridad Ciudadana 2017, en que participarán empresarios, periodistas, académicos y asociaciones civiles. Quedará pie al buzón digital forociudadanohal.com.mx, donde la ciudadanía podrá emitir propuestas que lleven a mejores estrategias que harán frente a la delincuencia. Jorge A.C.R.TV, Más Noticias. A.C.R.TV, Más Noticias. A.C.R.TV, Más Noticias.